Buen día, Javier. Así es, con el diputado nacional Jorge Enríquez, que es de Junto por el Cambio, por el periodo 2017-2021. Bueno, ¿qué opina Jorge de los eventos de este fin de semana? La marcha en apoyo a Macri, también el encuentro entre Macri y Fernández. ¿Qué tal? Buen día, buen día, Javier. Buen día. Bueno, creo que ha sido algo de alto voltaje democrático republicano. Si pensamos nosotros que para venir a la Argentina, por ejemplo, el presidente electo del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente actual, que es Tabaré Vázquez, a la jura de Alberto Fernández, eso revela también un símbolo de equilibrio, un símbolo de realmente de una cultura democrática. Acá no se trata de tener adversarios, no se trata de tener enemigos, sino de tener adversarios. De estarán, como dijo ayer el presidente de la conferencia episcopal en su homilía, Ojea, que lo dijo reiteradamente, y también el arzodispo de Luján, en su homilía, en realidad fue él, que había que terminar con los odios, que había que ver al adversario político no como un enemigo al que había que destruir, sino alguien con el cual uno tenía que consensuar. Yo creo que nosotros hemos inaugurado en este periodo, más allá de muchos errores que pudimos haber cometido, el arte del acuerdo. El arte del acuerdo significa que hemos podido gobernar con minoría en ambas cámaras parlamentarias, ya nos había pasado esto en la ciudad, en periodos en que Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la misma. Y creo que esto es, además, lo positivo es que pudieran ir dos presidentes, sin odio, sin rencores, se pudieran abrazar en una celebración, que era si hubiera una misa, también fue una celebración ecuménica, porque había representantes de distintas religiones abrahámicas. Creo que esto es muy saludable para la República y yo tengo la esperanza de que vamos a transitar un camino de diálogo, buscando permanentemente consensos, y nosotros teniendo el rol que el 41% de la ciudadanía nos depositó, que es el rol de oposición, de ser una oposición constructiva, que no ponga palos en la rueda, pero que va a ser una celosa guardiana del respeto de las libertades individuales, de la libertad de expresión, del Poder Judicial Independiente, y desde ya, del Estado de Derecho y las instituciones de la República. Te escucha el diputado Jorge Enrique, Javier. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Bueno, yo decía, ¿no es cierto?, y usted también lo refrendaba recién, es un hecho histórico y además la imagen creo que ayuda, y muchísimo, ¿no es cierto?, por estos tiempos de grietas, ¿no es cierto?, de divisiones. A ver, no va a conciliar la idea de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, hay diferencias irreconciliables en materia política, en pensamiento político, pero digamos, en esto nos lleva, o nos sitúa cerca de la estatura política que tienen otros países, en donde el presidente saliente, este, va de visita a la casa, inclusive también, del presidente entrante, como ha ocurrido en Chile hace, este, algunos meses, cuando hizo el cambio entre Vallelet y Piñera, este, y esto es un mensaje hacia afuera, ¿no es cierto?, hacia los propios, pero también hacia la gente que ha votado a uno u otro, ¿no? Y también en el marco internacional, me parece que esto es realmente tremendamente importante, yo creo que si nosotros queremos entrar definitivamente en la senda del progreso, tenemos que basarnos en dos premisas fundamentales, primero un respeto irrestricto a la ley, y en segundo lugar, fijar políticas de Estado que más allá de, como decía bien Javier, como decía bien usted, más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, que tratemos de acercar posiciones. Mire, yo entiendo siempre que la democracia no es eliminar diferencias, sino armonizar contradicciones, que es la búsqueda permanente de consenso, de comunes denominadores, que permitan generar políticas sustentables en el tiempo. Nosotros hemos, en estos cuatro años, más allá de las dificultades que nos deparó la microeconomía, hemos transitado un camino de mejorar, por ejemplo, todo lo inherente a la infraestructura, todo lo inherente a energías renovables, que prácticamente eran el 2% de la energía que consumíamos, hoy es el 11%, y estas energías, tanto en el sur, donde desarrollamos la energía eólica, como en el norte, la energía solar y el litio, me parece que son como vaca muerta, son políticas que tenemos que tener en forma absolutamente, que trasciendan a un gobierno. Pensemos que durante la época del menemismo, para solucionar los temas económicos, se recurrió a las joyas de la abuela, se privatizó todo. Después, durante los otros gobiernos, hubo que recurrir el financiamiento externo. Hoy, nosotros creo que nuestro gran desafío es vaca muerta, que es la primera reserva, o la segunda reserva carbonífera del mundo, y la segunda reserva también petrolífera del mundo. Y creo que con la cantidad de recursos naturales que tenemos, los pocos habitantes que somos para un país de dimensiones continentales, es un crimen realmente, y la gente que tenemos sobre todo, nuestros técnicos que son reconocidos mundialmente, creo que tenemos todas las condiciones para despegar. Lo único que tenemos que ver, que el otro, el que piensa distinto, no es un enemigo, sino que es un adversario. Y estar preparados para que lleguemos a una alternancia cuando nos toca dejar el poder saludable, como lo estamos haciendo nosotros en este caso, que es entregar el poder como corresponde, y no como lo hicieron a nosotros en el año 2015. Pero si recuerdo lo de 2015, evidentemente... Sí, sí. No, simplemente quería preguntar... ¿En el año 2015? Sí. Diga, diga. Digo que si recuerdo lo de 2015, también debo recordar el tema que directamente las claves de lo que eran las redes sociales no nos las entregaron, nosotros ahora sí lo hacemos, pero no quiero profundizar esto, porque esto significa justamente decir lo contrario de lo que estoy sosteniendo, de profundizar diferencias y no de buscar las coincidencias que podemos tener, que son muchas. Totalmente, mirar para adelante, digamos, tener en cuenta lo que ocurrió, digamos, como experiencia y mirar para adelante, que es lo que nos sirve a todos nosotros. Y le quería preguntar respecto del sábado, ¿fue una despedida o fue un festejo el de Macri en la Plaza de Mayo? Porque algunos se preguntaban, ¿qué hay para festejar? Bueno, yo creo que para festejar hay en primer lugar que hemos, y con esto no quiero volver al tema de mirar siempre con el espejo retrovisor de la historia, pero sí reconocer que este gobierno ha generado una importante restauración de la calidad institucional, pensemos que hemos designado más de 250 jueces, fiscales y magistrados y defensores, todos por concurso, y terminar con aquella política de los jueces subrogantes, que de acuerdo a si eran más o menos simpáticos a un partido judicial nefastamente creado, el partido Justicia Legítima, si estaban adheridos a él, podían tener su arrogancia, que obviamente le implicaban un aumento superlativo de sus remuneraciones. Pensemos también de que esto se ha hecho en el marco de una justicia, de concursos abiertos, públicos y absolutamente independientes, porque después tenían que pasar por el Senado, y ahí éramos minoría nosotros. Pensemos también que la libertad de expresión a rajatabla la hemos sostenido durante todo este tiempo, pensemos también que cuando hubo algún fallo de la Corte que no nos gustó, porque obviamente uno puede disentir, en ningún momento censuramos a los miembros de la Corte Suprema, por el cual tenemos un enorme respeto en cuanto a su honorabilidad y a su capacidad técnica. También todo lo que hemos hecho en infraestructura, pensemos que las autopistas hoy se están pagando un 57% menos de lo que se pagaban antes, 100 kilómetros se habían hecho solamente en los 12 años del gobierno kirchnerista, y nosotros hicimos más de 1.000 kilómetros de rutas y autopistas, y hoy hay más de 1.600 en construcción, y podría seguir enumerando... Enumerando otras, el gasto social, el gasto social cuando llegó el gobierno nuestro era el 63% del Producto Bruto Interno, nosotros nos vamos dejando casi el 80%, o sea que aún a los sectores más postergados de la sociedad los hemos ayudado con la UACHE, la reparación histórica, practicamos un auténtico federalismo conforme a la 2348, la ley de coparticipación, había 20 provincias que estaban en rojo en el 2015, y dándole a las provincias, no por concesión graciosa ni por simpatía con el gobierno central, sino simplemente porque era lo que correspondía, hoy esas provincias están en condiciones de pagar sus sueldos. El tema, obviamente, económico y de pobreza es una gran deuda que ha tenido el gobierno del presidente Macri, ¿no es cierto?, y por el cual, bueno, todos indica que por eso partió las elecciones, a pesar de que logró un casi 41% en los comicios. ¿Sabes qué quería preguntarle, Enrique, respecto de... Totalmente de acuerdo. ...sigue como diputado hasta 2021, ¿no es cierto? Exactamente, si Dios quiere. Bien, usted ha tenido una... se ha pronunciado respecto de la ley del aborto, así conocida, no sé, o de la interrupción del embarazo. ¿Usted cree que... Legal del embarazo. ¿Este año se va, finalmente, o nuevamente a tratar, allí en el Congreso? ¿Qué cree usted? El año próximo. Yo creo que, bueno, lo ha anunciado, el año próximo lo ha anunciado el presidente Alberto Fernández, yo creo que va a ser una de las primeras iniciativas parlamentarias, aunque creo que, si bien este es un problema, un tema serio, nosotros siempre estamos preconizando salvar las dos vidas, porque hay dos vidas siempre en juego, también entendemos que hay otros problemas que requieren una urgente solución, como justamente lo que usted decía, Javier, el tema económico, que evidentemente, si bien ordenamos las grandes variables macroeconómicas, hoy tenemos un tipo de cambio alto, superávit energético, evidentemente esto no llegó a la microeconomía, y si bien las bases del edificio están, lo que no se ve, es como cuando solucionamos el tema de las inundaciones, de Juanme Justo, del Sildáñez, del Maldonado y del Vega, evidentemente eso no se ve hasta que se producen las inundaciones, y si acá, evidentemente no llegó al bolsillo de la gente, cuando digo al bolsillo de la gente, es al bolsillo de todos nosotros, del nuestro, del mío, del camarógrafo, de acá del amigo, porque las tarifas a los precios que se pagan, se están pagando, las pagamos todos y son realmente muy fuertes. Y la última, diputado, le agradecemos que nos haya atendido en esta mañana. No, por favor, es mi obligación. Gracias. Lo que quería preguntarle respecto de, bueno, no de lo que va a ocurrir a partir de ahora, pero sí en esto de, ¿Macri será líder finalmente de la oposición o tendrá que refrendar justamente su liderazgo con otros hombres y mujeres de Cambiemos, ya sea María Eugenia Vidal, ya sea Horacio Rodríguez Larreta también? Bueno, lo fundamental, hoy yo creo que Macri es el líder de la coalición de Juntos por el Cambio, claramente quedó demostrado que con esa marcha federal que hizo entre las PASO y las elecciones generales, subimos casi 10 puntos de lo que habíamos obtenido en las primarias. Esto revela claramente que cuando él se puso el equipo al hombro, como diríamos, futbolísticamente, y se recorrió todo el país, hice contacto con la gente, hizo justamente que también en esa, que no fue despedida, sino hasta luego del 7D, la gente concurriera masivamente, y por supuesto que no obligada, sino voluntariamente. Yo creo que hoy por hoy, desde luego que hay hombres que son, y mujeres que son de primerísimo nivel en nuestro espacio, como pueden ser Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Alfredo Cornejo, Lustó, podría ser Mario Negri, en la coalición cívica, por supuesto, también Juan Manuel López, Maxi Ferraro, Lilita Carrió, más allá que haya anunciado que se retiraba, yo creo que también ella hizo un breve paréntesis, porque es una mujer muy valiosa, que seguramente la vamos a seguir necesitando cuando haya que, en algún momento, nuevamente defender los valores republicanos. Bien, Enrique, muchísimas gracias por este contacto, gracias por atendernos, y seguramente seguiremos hablando en breve. Muchísimas gracias, Javier, y a las órdenes, sobre todo este canal, que tanto lo queremos los porteños. Gracias, muchas gracias. Willy, ¿serás vos allí? Sí, recordemos que Enrique está hasta 2021 en su mandato, y estará mañana en la asunción de Alberto Fernández, viene en una agenda también el fin de semana de Estado de Luján, y también le agradecemos, se ha acostado muy tarde, de estar en la celebración de River, ayer en la cancha, fanático confeso de River. También, sí, sí, lo sé, lo sé, somos hinchas de River, pero bueno, ayer tuvimos un partidito medio complicado antes, y después tuvimos un festejo bien merecido. Bueno, gracias, gracias Willy, gracias a ti. Nos vemos, nos vemos, sí. ¿Cómo? A veces nos vemos ahí también, Javier. Sí, sí, sí. Ese es otro lugar donde nos vemos también, Javier. En la cancha, exactamente, en los pasillos de River, exacto. Exactamente. Gracias, un abrazo. Y ayer justo estuve con el vicejefe de gobierno, con Santilli. También, que es hinchas de River. Y con el ministro de gobierno, Bruno Screnzi, y el presidente de la legislatura, Agustín Forchieri. También. Hay mucho hinchas de River en el medio de un partido donde el líder es fanático de Boca. Sí, sí. Exactamente. Bueno, gracias. Efectivamente. Hasta luego. Bueno, bueno, este... Nos vamos, nos vamos. Nos vamos.